El oficial se acerca hasta la capilla de San Jorge, donde, como decimos, Meghan Markle va a entrar como plebilla y va a salir como Alteza Real. La puntualidad. La puntualidad británica. Una puntualidad exquisita. Oye, es verdad, puntualidad británica, por Dios. La una. Es impresionante. Las doce en estos momentos en Winsor. La una para nosotros aquí en España. Pero llegar solo a tu boca es un poco triste. Ahora sí que sí. Van unos niños con ella. Sí, van unos niños dentro del coche. Sí, hay un par de niños que deben ser, me imagino, los hijos de Guillermo. A ver, a ver. Primer plano, por favor. Celayo, no nos queremos perder ni un detalle. Atención, ¿eh? Por favor, un primer plano. A ver. Con la larga, corta. Yo creo que va a ser algo más romántico, muy simple a la vez. Muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Muy sencillo. Muy limpio. Muy limpio. Muy limpio. Pero limpio. Pela yo. Pues estamos viendo que lleva, pues como decía Beatriz, ¿no? Un escote barco, una manga francesa que le alarga la figura. Y muy sencillo, muy bien ajustado, sin llamar tanto la atención como lo llamaba el de Pipa en aquel momento. Porque yo lo estoy comparando porque son muy sencillos los dos. Pero la verdad que yo, yo lo veo súper, súper ella. Yo creo que se ha empeñado en que el vestido dijera Megan Markle por todos los ángulos. La cola sí es más larga, el macho mucho más larga que la de Kate. Pero fíjate que tampoco tiene como un brocado excesivo, ni tiene brillos, ni tiene... Es como de novia perfecta, ¿no? De no quiero llamar mucho la atención, pero sé que me estáis mirando todo. La grande y sencilla a la par que... Yo creo que lleva un santillí maravilloso, ¿eh? ¿Me ha parecido que no lleva ramo? ¿Me ha parecido? ¿Y un ramo? Sí, ¿no? ¿Qué? A ver. Yo creo que no. El obispo. El obispo, don Carlos, cuéntenos. Pues en este momento están sonando las campanas de la capilla de San Jorge. La pueden oír ustedes al fondo. Es ese estilo de campanas que solo se oye en Inglaterra. El de Anne la ha recibido y ahora la va a conducir hasta cuando... Delante, hasta que se encuentre con el príncipe Charles a la mitad de la nave, que es cuando el príncipe Charles la conducirá hasta el altar. Las fanfarras. El coro comienza a cantar el introito con el que entra. No es mal que habéis puesto eso. 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 Pues efectivamente se ha cumplido el protocolo que nos habían anunciado. Un tramo de ese largo pasillo de la capilla de San Jorge lo ha hecho Meghan Marguel sola hasta que a mitad del camino más o menos, donde el coro se ha unido, le lleva, le acompaña, el príncipe Carlos, hasta donde está esperándole su prometido. Nos emociona verle esa cara emocionada de Harry. Por fin ha llegado ese momento. Yo creo incluso que ha llorado un poco, nos ha dado la sensación. No le ha entregado, efectivamente, don Carlos. Efectivamente. El príncipe Carlos no le ha acompañado hasta donde está el novio. Yo creo que ya en su... Ya ha mirado a la madre. En los años 20. Bueno, las damas, hemos visto al hijo de Keith Middleton. Tengo el nombre del diseñador ya. Ya sabemos el nombre del diseñador del vestido. Es un diseñador británico como sabía que iba a ser. Y es Claire Wade Keller, el director artístico de Givenchy en estos momentos. Givenchy. Pero es británico. Bueno, entiendo.